¿Cómo está? Muy buena tarde, es un placer saludarles y por supuesto actualizar la información desde la sala de redacción. Hablamos de accidentes de tránsito. Tome nota, este incidente se ha registrado sobre el kilómetro 39 de la ruta que de Antigua Guatemala conduce hacia la ciudad de capital. Como usted puede observar, el vehículo completamente volcado con las cuatro llantas para arriba. Lamentablemente, dos personas han resultado heridas de consideración. Inmediatamente, los bomberos voluntarios fueron alertados para atender la emergencia. Ahí tiene usted en las imágenes las labores que realizaron los socorristas para incluso poder extraer a esas dos personas del vehículo que había quedado, le repito, volcado sobre el kilómetro 39 de la ruta interamericana. Los socorristas le han brindado la atención prehospitalaria a estas dos personas que han resultado heridas de consideración y por supuesto las están trasladando hasta el centro asistencial local para recibir la atención médica adecuada. Por favor, tome las debidas precauciones. Como información preliminar, se está manejando que la principal causa, y esto evaluando el automotor, cómo ha quedado en ese lugar, la principal causa que se evalúa es porque estas dos personas venían conduciendo a excesiva velocidad. Por favor, tome las debidas precauciones. Recuerde que ya el invierno ha llegado, mayo nos ha sorprendido con un ambiente nublado y eso hace prácticamente que las carreteras se pongan deslizantes y esto propicia también para cualquier accidente de tránsito. Así están las cosas sobre el kilómetro 39 de la ruta interamericana.